Va Martínez, tira abajo, gol, gol de Liverpool Federico Martínez, un goleador, se engaña, arranca por izquierda, arranca por derecha, pero busca el arco, clamó una diagonal, le salió algo mordido el remate, no sé si hubo un roce antes de ingresar al arco, la cuestión es que no pudo cerrar, no pudo evitarlo González, y exactamente a los 28 minutos del primer tiempo en Belvedere, se pone en ventaja el puntero local Liverpool, gol de Federico Martínez, Liverpool 1, Sudamérica 0. Cuando Liverpool era un poco más que Sudamérica, pero empezaba a caer en esa supremacía, porque el equipo buzón levantaba, aparece este gran gol de Federico Martínez, una de las incorporaciones más importantes de nuestro medio, por lo que puede dar este futbolista. El envío largo, pese a que Liverpool siempre pregona el juego por abajo, ganó bien Juan Ignacio Ramírez, poniendo el cuerpo, el balón le quedó a su compañero, se sacó uno de encima, intentó rematar en el rebote, le volvió a quedar, disparó, nada que hacer para el arquero. Una buena jugada y un gran gol, que llega en el mejor momento que le podía caer el tanto al Negri Azul. ¡Hábitam, hacemos la vida más fácil! En 41 minutos, estás en Oriental, ataca con la pelota, Federico Martínez metió para allá en Pierroso, va hasta el fondo, tiene el gol, la tiró al medio a Odesurga, ¡gooool! ¡Gol de Liverpool! Jugada que se originó en la derecha y terminó en el tanto del jugador de Liverpool cuando entraba, buscaba a Ramírez en definitiva. Fue Emiliano García quien la empujó, tengo la duda, si fue Emiliano García quien la empujó. A los 41 minutos y medio de este primer tiempo se pone a ganar con otro tanto Liverpool otra vez, estirando la ventaja. Gana Liverpool 2 a 0, en otra jugada donde sorprendieron los hombres que se metían al medio, fue Ignacio Ramírez, en definitiva fue el que la tocó. Gana Liverpool 2 a 0, ya culminando este primer tiempo, Guillermo. Hablábamos de las transiciones rápidas de Liverpool, que estaba más limpio, más acertado en esa característica y por eso estaba marcando una supremacía en el partido. La jugada ahora fue por la derecha, un pase al vacío para que trepe el futbolista Jean-Pierroso, el lateral derecho que llegó hasta el área chica, una prodigación exuberante de este futbolista negre-azul para tirar el centro de la muerte y que allí aparezca cuando no, Juan Ignacio Ramírez. La explicación de por qué Liverpool está donde está, 6 goles en el campeonato, una brutalidad del chiquilín. Gana Liverpool 2 a 0, con justicia porque fue más. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Va el argentino Andrade, la quiere filtrar, pero no se come ninguna, tirando la pelota afuera, el zaguero Gonzalo Pérez, no afuera, el costado izquierdo. Mirá que pique, le está ganando a Nogueira, Federico Martínez, intratable. Se enganchó, es gol del colo, es gol del colo, gol, 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 sobre el Liverpool. Bueno, esta tarde se convirtió Federico Martínez en el hijo del viento, corriendo sobre la izquierda con pelota, los pies lo corrían de atrás y miraban el número. Y observaron la chapa toda la tarde, la sirvió para Juan Ignacio Ramírez. Y el colo que es lo que sabe hacer, mandarla a guardar. Entró solo por el costado derecho, con un toque sutil, la cambió para la base, el paro derecho, agarrando a contrapía el arquero González, señores, Tamanana. A los 12 del segundo tiempo, Liverpool marca el tercero y sentencia al partido, Liverpool 3, Sudamérica 0. Decíamos en el comentario del entretiempo, lo de Martínez es una de las incorporaciones más importantes de nuestro medio. En velocidad es de los futbolistas que tienen mejor dribbling. Se fue por la izquierda, qué importante es tener a los jugadores sin tarjetas. Jorge Pedra está amonestado, no lo pudo tocar a Martínez, que le vio el número toda la jugada. Llegó hasta el fondo, pasó entre dos, hizo lo que quiso Federico Martínez, se la dejó a Ramírez, que está en su mejor momento. La controló, la cruzó, nada que hacer para el arquero. Sudamérica había salido mejor en el complemento, pero el peligro de Liverpool seguía existiendo. Pone el tercero, la diferencia ya es muy amplia, difícilmente pueda cambiar este resultado. Hábitat vacío, la vida más fácil. Va a venir el tiro libre para Liverpool, toma carrera Martínez, le falta clavar de tiro libre el gol. Para mí la figura del juego. A su costado está García. Entre García o Martínez, Martínez, tiro... ¡Goloso del Liverpool! Martínez, por lejos, por lejos, por kilómetros, realmente el mejor de la cancha. Y todavía con este recurso de un tiro libre fantástico, se va Méndez, pero deja el carro limpito. Lo deja extraordinariamente para que se sigan subiendo a él. Señora Martínez, remata abriendo el pie derecho contra la base en el poste izquierdo, llegó a tocarla. El arquero González, pero quedó enredado. En las mallas del arco de Belvedere, cuarto gol de Liverpool, segundo de Martínez, la figura de la cancha. Golía, Liverpool, 4 a 0. Unas condiciones bárbaras las que tiene Martínez. De seguir así, de encontrar esta confianza, le va a quedar también poco en el equipo de Liverpool en este segundo ciclo. Pero estamos volviendo al 2019, cuando Ramírez y Martínez volvían locas a las defensas rivales. Bueno, están en su mejor momento ambos. Martínez recuperando la confianza, ahora mostrando la pegada de tiro libre. Algo que también lo caracteriza y que en definitiva muestra que está volviendo a su mejor estado de forma. 4 a 0 la diferencia. Tal vez no es lo justo por lo que fue el trámite, pero gane, gana bien Liverpool. Y a medida que pasan los minutos, afianza más la justicia en el marcador. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Bueno, señores, cuando cae... Acá está el gol de Ramírez, gol, 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 gol de Liverpool. Está robado, con estos atacantes, con este colorado, está robado. Entró y la clavó contra el palo. Un pase filtrado estupendo. Quedaron protestando, o sea, los saqueros de Sudamérica entró solo. Definió después de una maga hacia el poste izquierdo. Catric, 3-0 de Juan Ignacio Ramírez. Amigo, 5 para Liverpool. 0 para el conjunto, buzón, golazo del color Ramírez. Ya no quedan adjetivos para aplicarla a Juan Ignacio Ramírez. Tres goles, es una bestia. Tiene 9 en 5 partidos, es un disparate. A ver, la defensa de Sudamérica, ya en los últimos minutos, ha mostrado que no está bien. Deja espacios hasta infantiles por momentos. Comete errores muy importantes. Y con estos delanteros, es muy difícil que no te conviertan si tenés esos espacios, esos huecos en defensa. Ramírez lo capitalizó, giró entre los dos zagueros, muy solo. Definió de manera notable, pero no deja de ser un goleador impresionante. Tres goles en este partido, 5-0 la diferencia. Y ya termina siendo justa, porque la verdad, lo de Sudamérica en el fondo es espelunante. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche, para crecer.